Desde que comenzó esta edición de Gran Hermano el pasado 11 de diciembre, algunos participantes han mostrado su incomodidad por el encierro y las relaciones con sus compañeros. Ahora, Agostina estalló de furia e hizo un desesperado pedido ante las cámaras. Mientras estaba en la cocina con varios concursantes, la agente de policía se peleó con Virginia delante de todos por varios comentarios que había hecho la comediante. Una vez que se separó de la situación, Spinelli se dirigió al público y expresó que está harta de vivir en la casa más famosa del mundo. ¡Ay señora! Si mañana quiere votar por mí, vote, porque para vivir así prefiero irme afuera. Yo sigo aguantando, pero no tengo más ganas de aguantar gente de mierda, expresó muy molesta la concursante, quien ha mencionado en varias ocasiones su deseo de abandonar la residencia. Una vez que el recorte se difundió por las redes sociales, los usuarios estallaron con opiniones y mensajes de todo tipo, pero si fue ella la que comenzó a gritarle a Virginia de la nada, pide que la saquen porque sabe que la eliminación está cerca, así cuando esté afuera puede hacerlo de Isabel, salí porque yo pedí que me votaran. Mientras se encontraba en el patio de la casa, específicamente en el sector asignado a los fumadores, Agostina confesó a Furia y Rocina que no está pasando por un buen momento en gran hermano, tienes la posibilidad de elegir, ¿quieres seguir aquí o no? La verdad es que estoy cansada. No quiero estar más encerrada. Solo quiero irme a casa. Creo que me afectó más la llegada de gente que el hecho de que seamos menos. Es como si fuéramos un montón y nunca terminara. Digo, bueno, ya está. Ya no tengo más ganas, expresó.